bienvenidos amigos del canal de pequeño nos enseñan que no el que grita más lleva más la razón y precisamente esto es lo que le ha pasado a miguel frijentí en la noche de ayer en la segunda gala de jorge javier con la casa de los secretos y es que yo sé que jorge javier tiró una bomba tiró una bomba y sabía que iba a explotar y de qué manera no no sabía de las dimensiones que iban a llegar a ser pero bueno está clarísimo que miguel frijentí tiene un hilo fino entre la tranquilidad y la descordura el reventar tiene una mecha muy corta es decir si hay algo que le molesta no tarda ni cinco segundos en estar sentado callado y tranquilo o aparentemente tranquilo y reventar que se le sale la vena lo patiño no en este caso fue precisamente lo que pasó javier sacó algo que a él le molestaba y sabía que le iba a molestar mucho y era que isabel rávago según decía jorge javier le había llegado a sus oídos y le preguntaba en pleno directo si sabía algo sobre que le achacaba el posible despido de uno de los programas que él digamos se le acabó el rato sería despedido algo así si se lo achaca a isabel rávago claro en ese momento isabel rávago se echa la mano a la cabeza yo sinceramente no conozco isabel rávago más de haber comentado un par de vídeos de ella que se metían con la familia flores morenos si no recuerdo mal creo que iban los tiros por ahí y quitando esto que no tiene nada que ver con la casa de los secretos me ciño la casa de los secretos y yo veo que isabel rávago una vez que oye esto entra en un estado de nervios como de rabia de injusticia no lo dijo terelu y además yo sinceramente no creo que sea tan buena actriz yo creo lo que vi y lo que vi fue que le dio un calentón afrigente y demasiado grande porque lo tenéis inquietado desde hace tiempo y nunca ha sido capaz de hablarlo con ella y a ella que le da rabia por mucho mal rollo que haya tenido con él de que se le etiquete de algo que ella no ha hecho por lo visto según yo veo y entiendo nada más que isabel rávago se entera de eso le pide y le exige a la productora que se manifieste y que diga si eso ha sido así de que por culpa de ella se le ha achacado el despido o porque ella haya tenido mano si eso es así que lo diga la productora o sea lo estaba exigiendo que dijera y si ella había tenido algo que ver con el despido de frijenti a mí la sensación que me da evidentemente viéndola a ella es que no ha tenido nada que ver es cierto que han podido discutir como dice él no 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 todo el mundo tiene razón 100% que han podido discutir que han podido gritarse no le digo que no pero a mí lo que me queda al fin y al cabo es lo que estoy viendo y lo que estoy viendo es a un niñito que está que está perdiendo la forma perdiendo el fondo porque al final si pierde la forma el fondo no se escucha insisto por mucho que se grite no vas a llevar más la razón y llevo un año callado dice que por culpa tuya que me han echado en fin tal cual yo sinceramente tal y como lo que vi ayer no me lo creo por parte de miguel frijenti que hayáis tenido estas discusiones no significa que ella haya intermediado para que usted fuera de hecho ella lo estaba aclarando y decía yo qué mano voy a tener ahí para que a ti te echen o no te echen de hecho de las dos semanas de concurso que llevamos y sabe el rabo está teniendo que aguantar varios vídeos de miguel y está siendo bastante respetuosa con miguel frijenti cosa que él no lo está teniendo con ella o sea yo creo que encima de que ha dicho eso que sabe el rabo estaba poniéndose muy nerviosa en vez de pedir disculpas o decir no no yo he hecho no lo dicho te lo puedo asegurar y ya se comprobará y tal y cual dice bueno ya que nos hemos tirado el charco reviento y encima se levanta de mala forma cuando jorge había estaba diciendo ahora volvemos calmarse se quita la chaqueta de una forma muy muy agresiva y se va en fin montando un pollo que al final afecta a toda la casa véase los hermanos gemelier pasándolo fatal teniendo los canales que consolar a jesús y el propio canales también un poco indignado y con la lágrima salta viendo que el niño que está al lado suya porque prácticamente un niño si tendrán 22 23 años los gemelier pues pues les está afectando esto demasiado no creo que está llegado demasiado lejos piden la pulsión disciplinaria de miguel frijenti yo sinceramente la actitud que ha tenido si tomase partes en el asunto y tú de mí dependiera creo que a lo mejor no la pulsión disciplinaria pero sí que es cierto que una penalización ya fuera en cuestión de nominación directa o algo así porque sinceramente creo que este chico sabría comentar muy bien los reality digo sabría comentar muy bien una forma de hablar no pero lo que es estar dentro me parece a mí que está creando un espectáculo desmesurado y se está yendo de las manos está criticando todo dios desde luego nos está dando espectáculos pero de una forma un poco sucia no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos